bueno primeramente darle las gracias a dios y aquí tenemos un gran amigo lo miramos cada año cada año el año pasado recuerda que grabamos un vídeo en el parque y ahora por parar aquí y llevar este símbolo patrio de nuestro país que es la antorcha por ser en este mes de independencia el motivo el motivo suyo todos cada año cada año que salgo siempre primero de septiembre para dar a conocer que se abre el mes cívico y ahí ya me acostumbré con ustedes con los demás las amistades que he hecho para mí ahora ya es un reto un agrado y compartir con todos ustedes y darles a los demás que no perdamos estos valores sí claro porque voy a un acelero yo los salude a donde iban para abajo de salida la reina yo llevo en la moto y le pité y ahí va el amigo así como yo con casco amigo me recuerdo que el año pasado compartimos uno y también invito a que se suscriba y miren los vídeos que usted porque no solo yo a veces youtuber también otras partes pero como nosotros como youtuber o el canal del coquero salvaje que es el único canal de aquí del casco urbano desde el casco urbano ya afuera en otros cantones hay otros canales pero el que el que existe aquí en el mero pueblo en el canal pero salvadoreño entonces yo tengo la oportunidad de compartir con usted de verlo para mí un gran aprecio que pase por mi negocio visitándome cada año y que dios me le dé más años para que para el otro año tenerlo otra vez aquí gracias y cada realidad que fue que ahora tengo coco ya pues vamos a disfrutar un coco pero bueno ahorita le voy a partir un coco así en caca porque se saca más sabor va usted lo quiere de pura agüita oiga y por qué no me voy a agregar esto no pero para que salga con pajilla a ver como le digo estaba revisando los videos que tengo bueno y aquí como el canal del coquero salvadoreño dale las gracias también a usted por pasar aquí compartiendo ahí está la entorcha que yo siempre me pregunta es que la entorcha nunca es ni la entorcha esto se apaga va bueno compartemos este coco aquí humildemente como vendedor de agua de coco pero también hay que compartir una vista también de puerto parada saludar a todos los que están en saludar a todos los que están en los que están en estados unidos celebrar y decirle que tenemos la oportunidad de compartir con él que él cada año le da vuelta al salvador una vuelta a contorno de salvador a los 14 departamentos y decirles saluditos a todos también ahí a los amigos de mérida a los hermanos vigil a don nueva york hasta justos al amigo a todos los de las normas de sebastián de todo el mundo san gerardo compartir este mes es muy especial para nosotros y también agradecer también a todos los que hacen los eventos cívicos que esta es una tradición muy bonita de nuestro país pues 11 llevar el sentimiento de estar en otro país que le di ver las banderas colores de portar los colores es una bueno para nosotros salvadoreños yo tuve un accidente y se me quemó todo eso en el camino y un doctor de ahí doctor valladares a la doctor valladares también va la cuenta bancaria como 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 lo busca como bueno y van a ver a ellos miguel ángel rojillo rivas sí 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 y se agarró fuego así y lo raro fue que yo hice un paletín cuando yo vine a ver todo lo que está ahí 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 lo que llevo ya es un pocito nuevo que me han comprado yo me quedé solo así y me quedé y se me quemó todo ahí se ve ahí en la pendeja ahí en la figura de la flor de isote va esto sí, esto me lo he hecho y ese árbol, ¿qué árbol será ese que no es figurado ahí? de maquiligüe estaba llenito de flores ahí decirles que hay gente en nuestro país hay mucha gente buena, de buen corazón hay mucha gente de buen corazón en San Simón en San Limón ya tuve el grisicalo yo y como les digo yo como no quisiera yo primero el otro año el otro año que esté vivo primero Dios les pido a Dios que me dé la oportunidad para tener un número de teléfono suyo para como usted comunicarse mi número de teléfono está ahí usted puede buscar mi número de teléfono y decirme yo voy a bajar esa fecha por mi hogar de San Juan para esperarlo en que sea en el parque o en mi negocio porque para mí es una alegría pero como le digo yo soy bastante ruin para manejar eso del teléfono pero voy a ir aprendiendo despacio sí, sí, claro despacio pero es un bonito bonito homenaje para nuestro pueblo pues porque decirle que si los alcaldes de todos fueran unidos como ha sido Cicala San Simón fuera bonito que los recibieran pues eso es un sueño que ustedes tengan sinceramente los estudios los muchos se van a meter los teléfonos 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 yo claro para mí para mí es una alegría compartirlo pero que sea un poco pero compartirlo y espero verlo verlo pronto pues ahora si quieren un poquito de esto también estás cambiando no lo voy a llevar en una bolsita y se lo toma Dios pídese que ya me lo voy a tomar ¿todo verlo ya? gracias a todos los suscriptores por ver el video decirle bendiciones aquí tenemos la agüita de coco bueno ahí tenemos ahí un gran amigo pues que cada año lo miramos estamos saboreando la agüita de coco ¿cuántos años tiene usted allá? ¿cuántos años tiene? 70 70 y bien atleta 70 años es una bendición de Dios cada día le pido a Dios que me dé fuerza porque no quiero dejar esta locura porque cada día se me hace más grande la familia vaya hoy ya no soy solo con usted más grande más grande la familia y eso es lo que tenemos que hacer nosotros patria para tratar de convivir en buena armonía de ser llevadero no importa de la ideología no importa eso la amistad el corazón bueno de compartir eso es patria a mí me encanta compartir con las personas que yo me da la amistad yo me gusta compartir me gusta tener o sea son de las personas que y al que no le da la amistad hay que insistir uno hay que insistir que se la den si hay que insistir hay que insistir no hay que doblar porque hay gente que vive traumada amargada porque tal vez en su casa no lo tratan bien en mi caso en mi caso yo vivo feliz estos días en la calle yo tengo mi familia en mi casa yo recibo y me recibo en la calle hay gente que rebelde ya para terminar el video tengo un amigo tengo dos amigos que vienen a Estados Unidos que convivimos los creemos juntos en el mismo municipio en el mismo pueblo y ellos me dicen hay gente que vive con la claramente bastante mal todo el tiempo hay que tratar la manera de a quien le le aporta hace mal hay que hacerle bien y que Dios le larga la vida y es para las palabras correctas de los amigos si porque Dios mira pues lo que uno hace bueno si usted se levanta en la mañana sale a la calle y alguien le saluda alegremente usted está bien si pero si sale afuera y lo primero que encuentro es una expresión amarga su huevo se mantiene molesto y es donde uno debe de no molestarse sino que aquel que está molesto saludarlo a uno oye que tal y bueno y que le pasa si saludarlo claro si uno se queda con aquel lego y se amarga la vida si entonces yo cuando así de gente se amarga la buena mañana es que no durmió bien es que no se me gusta pero como le digo primeramente primeramente dale la gracia a Dios por darle un día más a uno es que ese es el primer milagro que diente con nosotros darlos dejarnos despertar es otra vida otra vida otro día un estado mío está muerto sí está muerto ahí no sabe usted nada ni oye ni nada entonces está muerto si Dios le permite despertarse es el primer milagro que Dios hizo con usted en ese día tiene que salir afuera y darle gracias a Dios gracias a Dios con todo sí bueno para mí para mí es un gusto aquí aquí estamos con un gran amigo cada año primero que Dios los de vida y los miramos otro año bueno saluditos para todos los suscriptores bendiciones bendiciones para todos a donde quiera que estén